¡Suscríbete al canal! Poco a poco, vamos subiendo, vamos subiendo, poco a poco Marcan la meta última de los invocadores, es el mayor patrimonio histórico de Spira pero ha sido invadido por el turismo, de momento porque yo sé que eso va a cambiar, y Noel también lo sabe y algunos de vosotros quizás también somos videntes, somos videntes, podemos ver el futuro Noel, yo te diría que no, pero visto lo manco que fui ayer yo no me atrevo a decirte que no habrá ñam ñam yo intentaré de que no pase pero no prometo nada lo entregué a quien yo quiera, no te jodes sí, correcto sí, sólo cinco, imagínate cómo van a ver, yo quiero bajar de aquí puedo pasar, no sé siempre hay algo que hacer aquí es que se lo buscó a ver, la madre, es que se lo buscó Sid se lo buscó tío parece que el negocio está... se lo buscó se lo buscó oh, ¿qué es Pop thinking? nueva cinemática corta, pero... por eso he venido, nunca se sabe el que puedas me sé toda la historia, pero no me lo sé todo al cien por cien no soy un enfermo como Noel que este es un dios del Final Fantasy este se lo sabe todo este se lo sabe todo de hecho, ayer me... me ayudó con una cinemática que no recordaba casi me la salto con los monos tío no, odio los... odio los monos tío madre mía, son lo peor que hay estos monos bueno, no, hay una cosa peor que los monos y es el hermano hermano es lo peor que... que... no soporto de este juego tío el X y el X2 ah, amigo mío ¿ves? lo que he dicho, este es un dios este se lo sabe todo tío este se sabe el Final Fantasy como un... como un monje se sabe la Biblia un curador, me refería no problema no problema ostia, gran película también he salido así un poco Terminator por aquí había un cofre ¿estaba por aquí o estaba el otro? aquí está, ¿ves? salante magia hombre buenas noches Diego ¿qué tal estás? gracias por posarte por aquí un ratito ¿qué tal ha ido el día? ¿qué tal el sábado? espero que... espero que todos hayáis podido aprovechar bien el sábado yo demasiado por eso hago directo tan tarde me han liado... me había quedado con mis amigos en la piscina esta tarde y me han dicho venga al final que te vienes... te quedaste aquí a comer digo venga va ¿lo he escuchado? miradlo miradlo espérate hermano que te busco y si estás en directo te quedo aquí... mirando así nos ayudamos poco a poco unos a otros tío que si no... esto es una putada hay que ayudarse va, esto no interesa esto aquí no hay nadie ya it's perfect day bien, bien, bien así me gusta no, solo tengo a noel vale, perfecto en noel ya lo estoy viendo ¿no? si es faña fantasy si, ya lo estoy viendo perfecto pues nada manuel cuando te pongas en directo avisa tío mira porque odio está de buen humor ¿ves? me acaba de robar otra vez los monos son una panda de ladrones tío a ver, ¿qué pasa aquí ahora? a ver, ¿qué pasa aquí ahora? viva los monos, viva los monos viva los monos viva los monos viva los monos Mucho calor, estoy sudando como un puto cerdo ahora mismo, tío Ha llegado la temporada de romance de los monos Busca a las parejas de los monos enamorados A lo mejor te ocurre algo bueno Usdata, fíjate en los nombres de los monos Hostia, tío, siempre he sido muy malo para esto, tío A ver Y falta que vea todos los monos Luna tiene mirada muy fría Luna Julio Paloma Tomillo Bueno, aquí veo que no puedo hacer nada Porque no los puedo ni coger ni hacer nada Creo que irá más adelante Aquí hay otro cofre Argenta Creo que en teoría tendría que pillarlos Este es un liante, mira, este es como un liante No se sabe estar quieto Panacea 12 grados, tío, qué suerte, tío Me voy para, eh, tío, me voy, cojo la maneta y me voy para allá Ya que raro A ver, déjame No me he saltado, ¿cómo es que no me he saltado? Locos, ya me sigue y no lo he visto Qué raro A ver, déjame mirar Que lo tengo todo bien Pero raro porque el chat se ve por la pantalla O sea, es muy raro Qué raro, qué raro, tío Vale, sí, me funciona Qué raro Muy raro todo, tío Bueno, pero nada Seguiremos jugando Espero que a menos la próxima Me salga Tío, ya tengo 55 seguidores, tío Soy una panda de cabrones, ¿eh? Empezando por Williams Que fue el número 50 Y esto no se me quita de la cabeza Que lo sepáis Esto no se me olvida Vamos allá Manto de luna ¿Veis? Se siente sola A ver, a ver, a ver ¿Qué raro son todos estos monos, tío? ¿Lo escucháis, tío? ¿Cómo me roban todos? Vaya panda de ladrones Que son todos los monos Pero a ver ¿Cómo coño puedo Pillar los monos? ¿O es solo O es solo la última fase El último sitio A ver Guardar No, no es esto No lo cojo A ver, tío Tengo que hacer algo Con los monos Eso está claro Se me hace raro Que no los pueda pillar ¿Cómo coño ¿Cómo coño los pilla? Es que no lo entiendo Venga, sí Los otros seguidme robando Joder No, no Es que no los puedo pillar ¿Qué quieres, cuco? ¿Qué quieres? Mi dinero Eso me pasa por preguntar Por tonto Ah Vale No, no Claro Es que a ver Y pregunto ¿Qué quieres hago? Vale Pregunto ¿Qué quiero? Y me roba de guiles Y vale Quiere mi dinero Solo una pandera de ladrones No es tan amable Atraparlo Venga, vamos Atraparlo ¿Quién es la pareja de dinero? Canela Violeta A ver ¿Quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? Ah, Bianca Joder, tío Ya A la zona anterior De ascensor Joder, tío Tío, espero que estos Estos viajes No los tengo que hacer Muy a menudo, tío Porque si no Si tengo que ir Mono por mono Voy a tardarlo Un buen rato A la zona anterior Aquí está Bianca, ¿no? No, esto es Brisa Es aquí a... A la zona anterior La madre que te parió Narciso Ok, aquí hay tres Mambo No ¿En dónde la invocación? Ah, coño Aquí hay un montón Tengo que pillarlos todos Madre mía, tío ¿Qué voy a tardar aquí? ¿Qué voy a tardar aquí? Ah, mira Aquí hay este ciclón Vale, aquí hay ese Mira, ya sé dónde está Ciclón Para después No ¿Dónde coño está Bianca? Bianca, ¿dónde estás? No, está Serena Ya había los putos monos, tío Lima Cuco Serena Aquí hay dos Elio Lima Joder, tío Anterior Al ascensor Anterior No después Sino Anterior Anterior ¿No se ven marcas aquí o no se ven marcas aquí? Ahora que lo pienso No, no hay ninguna marcas, ¿no? Vale Anterior Ah, no, anterior Espérate En el pasillo Algo azul Joder, tío Me paso Me paso Ahí está Claro, es que he dicho Anterior De ascensor Es antes De ascensor Pero claro Es antes De ascensor Si sales Claro Yo es que Lo mirad Desde otro punto de vista Venga Vamos a atraparlo Y aquí te me has dicho que estaba Zona inicial para juntarlo con brisa Zona inicial Venga, pues por fuera ¿Ves? Este neón se los sabe todas Y se las sabe todas Ah, que susto Aquí tengo que buscar ¿No he dicho? ¿Acil? 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 Aquí está Vale, ya tengo dos A ver cuántos me faltan Uff Aquí no hay ningún corazón Corazoncito No hay ninguno más Paso abajo Esto va que sube Baja de abajo arriba Y de arriba abajo Depende Estos dos ya están en pareja No me digas que está En la No me jodas Tengo que subir Mira, ya he encontrado la canela Pero me falta tobillo Vale, el tobillo me parece Que estaba al principio De todo Porque me suena Un huevo Ese nombre Creo que era De esos que estaban En el pasillo Antes de bajar Las escaleras Si no recuerdo mal ¿Por qué estoy aquí? No Estoy aquí tampoco Vale Tobillo Tobillo tiene que estar Por aquí Aquí tiene que estar Tobillo Porque me suena Que lo he He leído Su nombre Antes ¿No? Ah, sí Lo decía yo Atraparlo Hombre 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 Ahí tenemos Iron ¿Qué tal estás Crack, tío? ¿Cómo va? Anoche, nen Creo que hayas tenido Un buen sábado, tío Estoy aquí Con Neo Que me está sacando De un apuro El dios Del Final Fantasy El gran Neo Porque si no te digo Que esta misión Yo no la hago Eh, bien Ha tocado descansar Tío Relajadito Mañana ya no trabajas ¿No? ¿O sí? Pero estoy aquí ¿No? Sí Ah, pues eso te queda mañana Bueno Un día Y luego lunes ya Vacaciones Y A disfrutar A disfrutar A ver Ahora me has dicho En la sala Déjame ver una cosa A ver si me he ido Muy rápido O no Vale, no Sí Ahora toca Serena Me has dicho Que está En la sala Está de los cofres Perfecto Aquí está Mira Yo tengo que llevar A la sala El elevador Para juntar Con Plácido Plácido Domingo Este no es un cantante De ópera Plácido Domingo Me suena En el centro Para No Ahí está Me han robado Unos cuantos guiles Por el camino Pero Aquí estoy Narciso Venga Vamos a tripilar A Narciso Y su pioleja Es violeta Que Joder Tío Putos monos De mierda Tío Arriba Abajo Abajo Arriba Tío Hombre A mí este templo Me gustaba Pero más que nada Por la historia Pero es un templo Que me gusta Que menos me gustaba Era el de hielo Tío El de hielo Porque la La prueba del De hielo Tío Me volvía Es que me acuerdo mucho Me volvía loco Tío Venga Otro más Hombre Reconozco Que hay una lesca Tío Es un bosque Bueno Ya le ha ganado Boom Se transforma Lo vuelvo a ganar Se vuelve a transformar Digo La madre Que le ha parido Es que es inmortal Lo que pasa aquí Punto a coco Que no está en el centro Venga Vamos Creo que Yunalesca Es el único jefe Que tiene Dos transformaciones Está su fase normal Y luego pasa Bueno Que se eleva un poquito Y luego ya enseña Esa cara Que tiene Que tiene Abajo del Del suelo Vamos Y Sí La medusa Exacto Sí Mejor dicho Medusa Sí Correcto 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 El centro baja Para abajo Y en la sala interior De los cofres Vuelvo a bajar Tío Jode Tío Putos monos Ladrones De mierda Tío Esto de aquí Debe ser Abrir Ah Cofres recoge Abrir Abrir Aquí De las escaleras De la entrada Vale De las escaleras De la entrada Venga Volvemos Para atrás Todo Lo que haga falta Para que Zanarkand Se salve Madre mía Venga 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 En las escaleras De la entrada Con Julio No Esto no es Esto No Joder Venga Ya me han vuelto A robar Mierda De monos Tío Este No Este Julio Ahí estamos A ver Si termino Ya Y luego Que mambo Que está En la sala Del elevador En el centro Baja Para abajo Y juntalo Con Samba Mambo Samba Claro 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 Normal Dos Dos Cosas Que no sé Bailar Bueno Yo de hecho No sé bailar Yo solo Me muevo Pero bueno Baja para abajo No sé Juntalo para abajo A mi muchas veces me dice Tío Sabes bailar Digo No Me sé mover Bailar No Soy como un puto pato Tío No bailes No intentes bailar conmigo Que te piso Mierda No me acuerdo Que me he dicho Sal Anterior A los cofres No Ah coño Anterior A los cofres Cuídate Aquí hay uno Ahí está Tío ¿Cuándo tiene que ser esta? No me No me cuadraba Vale Perfecto ¿Ya estamos? No No estamos Joder tío A ver Esta es la de los cofres Cuco Cuco La sala de los cofres Venga Vamos para arriba otra vez Hostia Tío Pero claro Es lo que pasa Cuando quieres hacer el cofre Hay la historia al 100% A ver La sala de los cofres Ah coño Los cofres Oh que gilipollas que soy Sí El de abajo Sí Ya Ya Ahora he pensado Tío Calle Aquí abajo Hay otro sala de cofres Soy un poco lento Tío Hoy habrá ñam ñam Hoy habrá ñam ñam Lo tengo claro Hoy va a haber ñam ñam Seguro Con paloma Que la encontrarás A la fondo de la escalera A la entrada del templo Hoy habrá ñam ñam Hoy tengo claro Que va a haber ñam ñam Madre mía Vaya cabeza Que tengo hoy Tío El fondo de la escalera es justamente la entrada de aquí Ah no ¿Cuál será que era esta? A ver La paloma que la encontrarás al fondo de las escaleras O sea el otro fondo No ¿Este de aquí? Ahí está Vale Uff Recoger al filo Que está en la sala Del elevador En el centro Venga Volvemos para adentro Lo que tengo que hacer Tío He sido invocadora Cazasfera Y ahora soy veterinario O zoológico O yo que sé Tío Es este de aquí ¿No? Sí Porque es de aquí Si no recuerdo Ya no quedaba nadie más Y de filo Punto a daga Que estaba encima de la escalera Así Este ya me suena Es el penúltimo Que me ha robado Venga va Espero que estos sean Los últimos ya Vale Perfecto Veo la sala Anterior a los cofres Para recoger Aureo Y velo Y llévalo Junto a Argentina En las escaleras De inicio Vale No podía llevar A Argentina Que estoy aquí En las escaleras Tío No, no De hecho Noel Ayer se rió Un buen rato Conmigo Ah sí Si tú estabas Coño Si tú estabas Tío A ver que lo piense Es verdad Tú también estabas Ayer Al final Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Yo lo tengo claro Noel Aquí es el 10 Del Final Fantasy Yo Cuando no le hablo Yo Callo A ver Voy a la sala Anterior Espera Ya me he perdido Voy a la sala Anterior De los cofres Anterior De los cofres Aquí estás Y tengo que llevarlo A la gente Acá está En el inicio Venga Vamos para allá No, te juro Que si no hubiera sido Para Noel Esta misión No la Bueno, lo hubiera Terminado Pero En unas 6 o 5 horas O hubiera Bueno, no Tanto no Porque al final Había buscado Alguna guía Pero Uff Joder Tío Cuántos monos Tío Y ahí mismo En la esquina De esta luna A la que tendrás Que llevar Junto a Elio Que está En la sala De los cofres Luna Era esta de aquí ¿Sí? Venga Va Neo Dime Que es el último Mono Que tengo que llevar Por favor Dime Que es el último Aunque sea Mentía Tío Dime Que es el último Es cuando me pone aquí Otro pedazo De guía Es el último Vale Suerte Uff Me quedo más tranquilo Vale que sea mentira Y me faltan unos cuantos más A ver El único mono Que queda aquí Suelto Es este ¿No? Bien Más monitos Y los monos Seguían protegiendo Este lugar Tu hogar Bien 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 Y diría que no hay Nada más Por aquí ¿No? Mi sueño está hecha Pero Por aquí abajo Déjame ver Por si Por si Las moscas No me fío De nada De este juego No me fío De nada Bueno Monstruos Esto no falla Joder Uno de los grandes Bueno Grande Pero Tonto Este no va a hacer Ñamnam Ahora digo Ese Luego me sale Un monstruo En ultra esencia Y me pela Pero bueno El de ella me pelaba Porque el cabrón Tenía descarga letal O algo letal Bueno Era algo que me mataba En Con un golpe ¡Vamos, gullwings! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí ya no hay nada Y a los laterales Nada A ver ¿Só hay un monstruo aquí? Sí Parece que sólo hay un monstruo A ver No sé Podían valer un poquito ¡Ay! ¡Qué pesadito es estar con este monstruo! Venga Bien De aquí tampoco hay nada ¿No? Vale Pasa Venga Póngame pelo Ah, sí que ya puedo Ya puedo salir de aquí Y ahora de aquí Vía la esfera esa Rota Hombre Por fin han cambiado de De monstruos Pero igualmente Son muy flojos A ver Tienes que subir No bajar Ahora Venga Hay una Si me gusta La variedad Hombre Un poco de variedad No problem No problem Venga 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 Ya salimos Ya salimos Me toca entrar A la guarida De Leblanc Que si no recuerdo mal Había como una especie De De pasaje Secreto O algo raro Me parece Me suena a algo Ah no No No, 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 no Esas torres Solo he hecho La primera Solo he podido Reparar La primera La segunda Ya la he dejado Porque no he podido Pero no es una misión O sea No tengo Para hacer al 100% Tengo que reparar ¿En serio? Todas? No puedo hacerlo No soy tan rápido No soy tan bueno Tío Pues no voy a hacer El 100% Juego No estoy tan acostumbrado A jugar con el mando Tío Soy un poco tonto Tengo la esfera abajo A ver Si tengo una esfera Y tengo que ir al barco ¿Por qué no voy con el? Hoy no tengo cabeza Venga O barco volador Espérate Déjame guardar No hay que volver a hacer Otra vez Si ya la tengo La esfera de escarratas Esta ya la tengo Que me la ha dado Noh Y esta ya la tengo Si en lugar de De haber girado Hacia la esfera Como se indica En esa parte Sigues todo recto Acabas seleccionando Una misión Las partes de atrás Ya lo he hecho Está todo hecho Solo me falta Lo que sí que no he hecho Es ir recto En la roca Zongo A ver si voy ¿Ahora me dan la misión? O que Que ahora Quiero pienso Que había La arma La arma O algo De auro Me parece Recordar Si, ya lo he hecho Ya lo tengo hecho Esa misión ya la he hecho Tranquilo, ya he venido yo a las entradas No te preocupes Pues mira, ¿quién no había venido? Ah mira, otro cofre aquí Bueno, algo es algo Si aquí hay el sello ese que tenía, supongo que si viniera aquí con el emblema ese de cristal o lo que sea me hubiera salido aquí el arma esa de Auron Creo que era Auron la de aquí Ah, de uno al sitio va al otro Vale No Esto ya he hecho Aquí hay otra misión que te daba Que era pillar la esfera Una esfera Eso también lo tengo hecho ya Solo me falta la calibración de las torres Dios mío Dios mío Venga, vamos para allá pues Que Dios me coja confesado Pensaba que esto hoy lo terminaría pronto Y veo que no Reflejos rápidos y buena memoria Una cosa que yo no tengo A ver, la primera ya está hecha Ya lo hice en su día Bueno, en su día Lo hice ayer Y hablamos incluso con Sid Voy a probar con otro tío Me pone nervioso Con Sid ya he hablado antes Joder tío, es que no puedo tío Salid vosotros Tío, si tengo que hacer todas tío Olio bocado En la etapa de la introducción Tiene que recorrer los botones En la etapa de introducción Posa Joder tío Con lo mola que soy yo por la memoria Aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, si lo es contigo ya he hablado. Ya tengo dos calibra... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me estoy sintiendo muy inútil la verdad, pero bueno, poco poco iría haciendo tío. No tengo, no me queda, si quiero ver el juego al 100% no me queda alternativa. Venga, venga, vamos a por otro tío. No puede ser esto tío, no puede ser. 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 Gracias por ver el video. No, vale. Vale, otra más. No, no, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. Buf, espérate, déjame ir a guardar el juego por si acaso, tío. Yo no sé ni cuántos llevo, tío. Lo digo en serio. No sé ni cuántos llevo. No las he hecho todas. Me quedan, me faltan, me faltan, tranquilo. Me faltan dos de Pine y me parece que una de Riku. Lo que pasa es que vengo aquí a guardar por si acaso. A ver cuántos me faltan. Este tío de aquí me lo dirá. A ver, la torre uno. Treinta. Esto está bien, vale. Torre dos. Treinta. Vale. Torre tres. Bien. Torre cuatro. Bien. Torre cinco. Ves, la torre cinco me falla. La seis. Bien. La siete. No, a ver, me faltan dos. Tres. Me faltan tres. La cinco, la siete, la ocho y luego falta la diez. Voy a morir. Voy a morir de agotamiento. Venga, vamos a por la... No, a por cuál voy, tío. Es que ya no sé ni por cuál voy. Venga, va, a por la... A por la... Esto es la historia de la Pine, ¿no? Vamos a la otra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué chico es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, no. No, no. No, no. ¿Tienes algún consejo? No toques diez. Vale, de puta madre. ¿Qué súper consejo, tío? ¿Qué súper consejo? He calibrado 6 de 9 Porque la décima aún no he podido llegar A ver, en teoría son 10 torres Pero ahora mismo solo puedo, solo llego a 9 Porque la décima está más o menos Es, diría que es, a ver si es Es aquí, vale Es esta que está aquí, detrás del El minimapa, si no recuerdo mal O por allí Pero creo que la descubro más adelante De momento llevo a 6 torres de 9 Pero es que las torres de Pain, tío No, es que no puedo, tío, con ellos No puedo, tío Las torres de Pain 0, 15, de 6 a 14 De 15, de 24 De 25, de 29 Y 30 Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sí, ya, pero ¿Cómo cuando me acerco? Sí, que ya sé Que es una torre para rayos Que no soy gilipollas A ver, una cosa es que sea tonto Otra cosa es que no sepa ni leer Y leer, sé leer No, 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 no Vale La pregunta es ¿Cómo coño me acerco allí, tío? Vale Vale, eso es todo aquí Mira, perfecto Calibra la torre con la pistola En la etapa de memorización Recuerda los botones que aparezcan Y su orden En la etapa de introducción Puso los botones que hayas memorizado en orden Espérate, quiero hacer una cosa Quiero hacer un poquito de trampa Mira, me estoy quedando sin batería A ver si me sale bien A ver si me sale bien No, no me va a salir bien No puedo hacerlo Hacerlo Vale A ver, a ver, a ver si me sale bien esto ahora A ver si me funciona Quiero probar una cosa Esto va o no va? Vale Vale Vale, vale Luego me lo apunto, ¿vale? Perfecto Luego me lo apunto Quiero que estoy ahora con esto Que no veas, tío Estoy ya En la etapa de memorización Recuerda los botones que aparezcan Y su orden En la etapa de introducción Pulsan los botones Venga, vamos Como siempre No, paciencia No, es cuestión de reflejos Y yo no tengo reflejos Aquí es memorización O sea, que veremos B, I, A, C Vale Ah, vale Los tengo que introducir al revés Manda huevos, tío ¿Qué pasa si voy a hablar con ese? Y le digo que hay otra Soy equilibrado ¿Qué pasa? Seis de diez Te dan una gran recompensa Pero no te dan No es obligatorio Pero claro La recompensa supongo que eso ya es otra cosa Anda, se escribió a todas las torres, muchas gracias Ah, coño, ya está ¿Qué hago? Paso esto, tío A ver, por lo que he visto Y por lo que me he pasado aquí Eso sí, no es obligatorio calibrar todas las torres Solo es eso Un minijuego Que nos dará grandes recompensas en el capítulo 5 Así que hemos calibrado las torres Cuanto más cerca estemos de calibrar una torre en el capítulo 5 Que es el único capítulo que este minijuego desaparece Nos dará premios más importantes Si hemos calibrado una torre lo completo Luego en el capítulo 5 la recompensa será aún mayor Pues yo creo que lo voy a dejar así, tío Creo que lo voy a dejar así Porque es que si no no Uy, que está la loca Está la loca gamer Y no la estoy viendo En G1 sigue también jugando Vale, perfecto Vale, esto ya está Vale, perfecto Este también lo he visto Y diría que no me falta nada más Ah, está Mario Pues aquí se queda Mario Hay algo más aquí que puedo No Esto ya es de Fobiac Pero esto es otra cosa Ya no Vale Vale Perfecto Pues ya está todo Vale, perfecto Pues seguimos Neo Lo siento mucho Pero creo que voy a pasar Con las putas torres, tío Porque si, me dan recompensas muy buenas Pero Es un dolor de cuneo Sí, sí Sigo con la historia, tío Porque lo he probado todo, tío Pero es que no puedo más, tío No sé No tengo reflejos Aparte Por lo que veo Tengo hasta capítulo 5 Para limpiarlo O sea que Un día de estos Fuera de stream Vendría que ir A ir probando, tío Que llevo aquí A dos horas, tío Casi tres horas, tío Venga, vamos Ahora sí Para Guadalajal Vistiendo estos uniformes Podéis invadir Quiero decir Infiltraros En la guarida de Leblanc A recuperar Lo que esperáis Que nos han quitado Cambiarse Inflirte en la guarida de Leblanc Y recupera la esfera robada Objetivo Ya la esfera robada Yo voy a recordar Que aquí me encuentro Con alguna que otra esfera Recortando por duty Gracias Un otro suceso No estamos listos ¿Dónde está la esfera? No estamos listos No estamos listos No estamos listos Es verdad, no me acordaba A ver, si no recuerdo mal No, tenía que ir arriba Sí Creo que tenía que darle un masaje o alguna cosa Me suena... Qué raro, yo he recordado que tenía que dar un masaje o algo por el estilo Sería más adelante, quizás Bueno, eso solo me deja un solo camino No, 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 no El boss es una hermosa diferente cuando ese novio aparece, ¿eh? Supresar su hermosa naturalmente y actuar como una esposa de casa Quasi pueda tener un marco de vida Se van para el boxeador me cumple, y actúan tus cuáles ¿Qué cuáles? ¿Sabes? Usa tus talentos para ayudarla a la desacelerar Vestra, como he dicho, soñé que irá arriba, ya decía que me sonaba de algo. Ahora sí me dejes pasar, serás cabronazo. Estoy esperando. Dere un masaje de primera a Leblanc, fijándote en cómo reacciona. Objetivo, hacer que Leblanc quede satisfecha. No está ahí. No bastante. ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Eso no es todo. ¡Oh, estás bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso muere! No bastante. ¡Oh, estás bien! ¡Ah! 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 No- conclude! ¡Ah! 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 para hacerle realmente feliz, lo que no le daría. Ella se lloró de dormir. ¿Estoy tan buena? El caballo se lloró de dormir de nuevo. Una masaje y ella está como una luz. Ella también está esperando, porque ella tenía algo importante para nos decir. Solo tenemos que seguir esperando. En el momento, tú, asegúrate de que el panel de intercambio está funcionando. Ah, intercambio? En la habitación de la habitación. El mismo que siempre. A ver, me parece recordar que el botón está al final de la sala, o sea, por aquí. ¿No? Aquí. ¿Qué se hace? ¿Eso es? ¡Qué desplazamiento! ¡Guau! ¡Riku! Estas casas suelen pasar a Riku. ¿Qué idea era esa? ¡Tuya! ¡Lleva con el boss! ¿Boss? He tenido esta cosa en mucho tiempo. ¡Vamos a cambiar! ¡Eso es, hermano! ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano es tonto. Hermano es tonto. Hermano es tonto. Hermano es tonto. ¿Eso es tonto? ¿Quién es allí? Aquí tienes un poco de acción. Pero está claro que éstas no van a hacer ñam ñam, ¿eh? No, éstos no van a hacer ñam ñam. Vale, lo guardo aquí. Y ya tengo que ir con cuidado, porque era un poco lioso. Bueno, espérate. Habilidades. Bueno, lo que quiero es Riku. Maga blanca. Cura Plus. Lázaro que tiene. Vale, si me sirve. Cura Plus. Porque penna aún tiene para rato, penna. Penna aún tiene para... 500. No. 300. Uff. Aquí había algo. Coletero de oro. Todo esto. No había nada más. Qué raro. Tengo mala memoria. Y por aquí, ¿qué había? Y por aquí, ¿qué había? No. Yo no. Yo tampoco. Aquí no hay nada. belonging. Deja ver. Quince... No, 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 no. Vale, no puedo avanzar. Vale, ¿cómo lo hago para subir aquí arriba? Pues nada. Iré por el otro lado. Hey, esto no es la esfera que robaron, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver... Esto es la otra esfera. Hay tres más candidatos y sus grabadores. Eh, tu punto? Tres más uno hace... ¿cuántos? ¿Cuántos? Tres aún vivan. Aplausos. Tres. 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 No jodas. Tres. ¿Eso qué significa? Que no te dejan dormir. Trampe de seguridad activada. Pero esta esfera es... Esta es la siguiente de las siete, no de las nueve. Es como un bebecito, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Mejor. Joder, tío. Bien, he tenido otra técnica más. A ver qué habilidad le voy a poner a Reku ahora. Urapus no, porque estas habilidades no las voy a utilizar de momento. Mejor quisiera que use el... El Esna. Mejor. A ver qué hay por aquí. What the fuck? A ver. Sí, es una atrapa muy antigua. Pero que... Digo, tío, a ver. No sé. Estos botones de aquí abajo ya has activado. Estos botones de aquí abajo ya has activado. Tendré que volver a desactivarlos. Tendré que volver a desactivar o cómo va la cosa. A ver, se ha finido. A nada. He hecho seis de diez. Y le hemos dejado. Porque habíamos visto que ponía que no era obligatorio. Pero bueno. Sí, hasta el capítulo cinco tengo tiempo. Y voy por el dos. O sea, tengo tiempo de hacerlo. Y ahora otro día más tranquilo fuera de pantalla. Es que no me gusta estar aquí jugando y pasarme dos horas. Bueno, que ya lo he hecho. Pero no quiero pasar más tiempo aquí. Si fuera... Si estoy fuera del directo, sí, mira. Le voy a dar. Y si me estoy toda la tarde, pues me estoy toda la tarde. Sí, que ponga aquí tres o cuatro horas. Y aquí dándole gas. No, no, no. Nada. A mí eso no me gusta. ¿Qué has hecho ya? Noel, ¿qué has hecho ya? Ah, sí, no. Eso sí. Eso ya. Me imagino. A Noel le encanta cuando me frustro yo. Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, cuando estuvo... Cuando morí... Igual, aquí está. Aquí lo veo. No me jodas, tío. ¿Cómo es que no lo veo? Ah, se me tiene que descargar, supongo. O algo raro. Ah, claro, claro, que por qué soy gilipollas. A ver... Bien, 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 bien. Mala. Me lo imaginé que... Bueno, luego me los descargué y veo a los demás. El primero ya me ha gustado. Sí. El Papá Noel. Mira, este... Mira, me ha salido así. Papá Noel, sí, sí. Correcto. Faltan seis meses para Papá Noel, pero yo ya los tengo adelantados ya. Será que me porto bien. Vale, ¿cómo, coño, lo hago? Vale, ¿cómo, coño, lo hago? Vale. Luego veré a los demás. Solo he visto el primero. Que me lo he descargado. Y cuando he visto lo que es, me imagino que sería el resto. Aquí hay algo que estoy haciendo mal. Yo te lo juro que te lo agradezco mucho, Noel. Te lo agradezco muchísimo y lo sabes, tío. No, por aquí no es. Vale. Podría seguir por aquí. Es que, joder, tío. A ver, ¿qué come pasa aquí con los interruptores? Debía correr con los pinchos. Va, tranquilo. No te preocupes. Esto lo arreglo rápido. No te preocupes. Me lo he pensado. Cuando lo he visto después, digo, hostia. Creo que tendría que haber corrido después con los pinchos, tío. O sea, lo que tendría que hacer es, me escondo en un agujero, paso los pinchos por arriba, y os salgo rápido y voy detrás, ¿no? Ah, tengo que ir corriendo delante de los pinchos. Vale. Vale. Bene, pues. Continuaremos desde aquí. Total, poco de ketchup. Vale. ¡Ningún problema! ¡Se me va la pinza, se me va la pinza, tío! Vale, esto no me lo puedo saltar. Vale. No, no se debe contar. ¿No te has dado cuenta? Donde no hay, no hay. Tienes que serán tres más candidatos y el recorrer. Eh, tu punto. Tres más uno, ¿tienes cuánto? Tres más uno, ¿tienes cuánto? Tres aún vivan. ¡Fuera! Este sí que vive bien, este de aquí. La gata. ¿Te has dado algo? No, señor. No me lo pongo en tu mente. Vamos para allá. A ver. Sí, eso lo sé. ¿Me puedo saltar? No, esto no me lo puedo saltar. Vale. Pues nada. ¡Qué birria! ¿Qué pesaditos que son estos, tío? No sé por qué se vienen a enfrentar a conmigo si no pueden. Ni con jefa ni sin jefa. Ahora me supongo que la próxima vez que los encuentre, será con la jefa. Porque primero he encontrado con el gordo. El gordo debe buscar el delgado. Y ya falta la jefa. Ah, Noel. Hoy, que ya está a las tres también. Hoy nos vamos a meter hasta las tres. Un poco más. Venga, va. Hoy te lo acepto. Hoy te lo acepto. Que con el tiempo que he perdido con... Con las putas torres de los cojones, tío. No he avanzado nada, tío. Casi. Venga, a correr como un cerdo. Venga, a correr como un cerdo. Sigo sin entender. Si me he caído para abajo, ¿cómo coño estoy arriba? Mira. Me he no entender. Porque ha pasado esto, ¿no, Noel? O sea... He ido al lado, pero... Los pinchos detrás... Me he caído... Por delante, hacia abajo... Y por delante, hacia arriba. No sé. Dos y dos aquí son cinco. O son tres, no son cuatro. No sé. No creo que sea un bug. Creo que... El juego es así, pero... No... No entiendo la verdad de cómo lo montaron. Supongo que sean tortugas marinas. Cuando pasan cosas así, son tortugas marinas. Es lo que me enseñó los piatos del Caribe. Vale. También un mago. Sí. También. Un mago. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Y es que es como soy más fan de piatas del Caribe. Ah, me acuerdo cuando me lo dicen. Ya que es paro y todos estos. Aquí hay algo. A ver qué hay por aquí dentro. Cura plus. Ah, verdad. Rico. Es nada. Es verdad, que lo había guardado y había vuelto a empezar. Sí, hay una escondida, ¿no? ¿Creo recordar? Me pica el ojo. Tiene que estar aquí, ¿verdad? Vamos a ver y mirar. ¿Te mueves o no te mueves? ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¿Eh? ¡Yuna! ¡Buenos días! ¡Despierta! Y como había dicho, han ido a buscar a la jefa. Tercera policia que les va a entrar. Estos no aprenden, tío. Estos no aprenden. ¿Barrería parcial? Coño, me lo he esquivado. Bueno, ha quedado igual. Se cura, pero se cura en la mierda, compadre con lo que le meto. Bueno, ¿Quieres otra ayuda de tus desiertos? No uno va a escucharte gritar de abajo. ¡Espera un segundo! Sí, 2.8 lo tienes. Os permitirás, la esfera está a vuestra disposición. Así me gusta. Sí, sí, lo tienes, lo tienes. Mission complete. Clos rehabilitadora. A ver, ¿qué hay en esta esfera? Ah, ve-veg-no-veg- Vegano, no. Veg-no-veg-na-gu, ¿cómo se llame? Joder, no sé ni pronunciarlo. Vegano, no sé ni pronunciarlo. Tenemos que ir a tu yples. Acertar'll a tu yples. Vamos a ver. Acertar'll- Te va-y, $5. ¿Cuál de tu yples? Amor de tu yples. Acertar、 ¿cómo se llame? No, aquí esta esfera. Pero, ¿qué es lo que se llame? Acertar, la tuya es más. ¿Bien, ¿cómo se llame? Acertar, ¿cómo se llame? Para que es difícil. El riesgo. Este es el Colossus, Vegnagun. Hemos terminado la análisis de la espalda. Parece que ha sido grabado por debajo de Bevelle. Veo que Bevelle no se perdó su viejo divertido por secreto. No, continúe igual. Exactamente. Esos de Yevanskons han sido reconociéndolos esa arma de todo el tiempo. Si alguien utiliza esa cosa, Spira se ha terminado. Pero es una máquina. Todo lo que tenemos que hacer es mover nuestro camino hacia arriba y sacarlo. Correcto. Eso es lo que Nucci tiene en mente. Y, por supuesto, lo que él está planeando, es lo que estoy planeando. ¿Qué es lo que tú? ¿Yo? El summoner que defiende a Sin debería levantar y defender a Spira de nuevo. Bueno, lo que sí me falta. Es verdad. Nada, ya están arriba. No, 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 no. No me jodas, tío. No, no quiero guardar partida. No, tío. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. No me jodas. Joder, venga, andarlo otra vez, tío. Tengo que volver a Bebel. ¡Fuera velocidad adelante! Había un puto cofre detrás, tío. Un puto cofre detrás. ¡No te esperas, Blondie! ¿Yuna? ¿Qué va a pasar? ¡Es un puto cofre detrás de Snakespira, por supuesto! ¡Cierto! ¡Ah, un puto cofre detrás de mí, Blondie! Siempre se mantendrá en problemas. ¡Vamos a Bebel! ¡Hay muchas cosas de Spira allí! Entonces, ¿por qué no procuramos por ellos en el lado? ¡Ah, un puto cofre detrás de mí, Blondie! Just admitme, Blondie, Blondie, Blondie. ¡Ah! Es un troce de pan. Vale, no puedo. ¡Tío! Tenía un puto cofre detrás. A menos de un metro. ¿Qué les costaba girarme, abrirlo y ya tomar por culo? Y luego tengo que subir arriba, que en un rinconcito, al final de todo, hay una esfera. ¡Me han dado huevos, tío! Este juego está hecho como de un puto culo, tío. ¿Cómo vamos a hacer esto? Um... Es obvio, nos abrimos a la cabeza de Honcho. Luego, nos llevamos a Begna Gun y a Checkmate. No malo. No tengo problema con esto. Nosotros, nuestro objetivo es el nuevo Javan Praetor, Baralai. Un hombre chico como ese no tendrá una oportunidad sin su escorte. Cuidado. Él es mucho más fuerte de lo que se ve. Compañita. ¿Quién va allí? La de las torres. ¡Los Gullwings! ¡Madre mía! ¡El High Summoner! ¡Por favor! ¡Forgida de mi rinconcito! ¿Cómo lo disfrutas, tío? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Qué coño hace este pelo aquí? Aparentemente, Begna Gun dormita en las profundidades de la sede de Nuevo Yevon. En beber. Utiliza las gondolas para bajar al subterráneo. Objetivo de encontrar al Begna Gun. Vale. Pues nada. Pues a guardarlo aquí. Si no puedo volver para atrás, manda huevos, tío. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ah, coño! Estos no cambian. Estos siguen R que R con lo suyo. Hablo con el monje. El de la góndola. ¿Para qué? Para ir más rápido hasta el fondo. Sí, me llega al final. Ya sé, voy más rápido. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Sí, no, no. Estos tíos no cambian el discurso ni de patadas. Venga, tío, para adentro. Aquí pasa algo. Se nota, ¿eh? No, no, no. Es que, claro, es que porque se mueve Begna Gun. Ojo de tío. Begna Gun o como se llame. Pues vale. Me ayuda. Unos bores corriendo. Bueno, ¿ahora puedo entrar? Ahora sí que puedo entrar. Bien. Nadie sabe nada, ¿no? Vale. Sí, no, sí. Ya sé cómo se escribe. Pero que no me lo sé. Begna Gun o como se llame. Pero que no me saldré. Aquí hay un paseizo. Aún no puedo ir por aquí. Sí, sí, es por abajo. Pero es que, si no recuerdo mal, por aquí arriba, puedo salir afuera y pillar algún cofre. Me parece que hay un cofre. Se queda por un lateral. Una cosa menos. Voy, que me voy. Y en teoría aquí tenían que estar los Kinder Guardianes. Ah, no. Los Kinder Guardianes es otra cosa. Vale, sí. Ah, esto yo que me estoy liando. Los Kinder Guardianes están en... Vale, va. Nada, nada, nada. Me lio yo, me lio yo. ¡Geez! Las cosas realmente son una maldita, ¿eh? Sí. Uy, estoy cansado ya, ¿eh? ¿Y qué son las tres nada más? Estoy cansado, tío. Eso es culpa de las putas torres, tío. ¡Hombre, qué recuerdos aquí! Espera, ¿qué hacen los fiendes en el templo? Los templos llaman de secretos. No dejes a un par de fiendes te arruinar. Correcto. Pine tiene razón. ¡No, no, no! ¡No! 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 Quedé ir por el cofre que está detrás de la... de ascensor. Pero veo que no. Bueno, ¿por aquí? Venga. ¡Pita, pita, gorgorito! Sí, viva el tempo de evil, tío. Bueno, ¿has activado? Venga. Antídoto. Era este de aquí que quiero recordar, ¿no? Qué pesaditos, tío. Este me acuerdo también que era muy lioso, tío. Arriba, abajo, arriba, abajo. Si te pasas, volves a empezar. Joder, tío. Ah, mira, allí hay otro cofre también. Venga, vamos. Seguimos con los monstruos de pacotilla, para que estén de pacotilla. Venga, es que tienen que envenenar, eh, tío. A ver. Venacia. Muy bien. ¿Te retiras ya? ¿Te hayas metido caña al Final Fantasy? Bueno, ahora que no estoy en las torres, supongo que sí que irá bien. Porque, madre mía, vaya torres, tío. Vaya torres. Perfecto, pues. Descansa, nen. Nos vemos mañana. Espero. Y si no, el lunes, ya estás de vacaciones. Descansa. Igualmente, chavalín, descansa. A ver, tiro para aquí abajo, a ver qué hay. ¿Hay un cofre vago o no? No me acuerdo que hay, tío, ya. Un cofre. Bye, bye. Vamos para allá. Venga, va. Tira para arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora por aquí. Y por aquí había otra cosa, no habrá nada. En teoría, aquí no tendría que haber nada. Un cofre. Pues sí, hay un cofre y un monstruo. Es raro que este monstruo se vea. Espérate, ¿ahora que lo pienso? Déjame ver. ¿Qué habilidad está aprendiendo ahora Rico? Antimagia. Me sirve, me sirve, me sirve. Otra poción. Dos cofres más, se me va bien. Poción y... Cola de fénix. Bueno, me sirve. La poción no es mucho, pero la cola de fénix sí. Facilísimo. 27 y 28 de niveles. Bueno, no está mal. A ver, he bajado. Ah, vale. ¿Y el periódico le tengo que volver arriba? No hay nada aquí. ¿En serio? Hostia. Hostia. ¿Es aquí donde me sale... el león? ¿O es más adelante? No hay nada aquí. Esto es lo más normal del mundo. Ves un pozo sin fondo y te tiras de cabeza. ¿Qué es eso? Oye, tus putos huevos, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es, tío? La hostia. No me acordaba de esto, tío. No me acordaba de esto. Pero voy a hacer una excepción esta vez. Dejala a nosotros, amor. Vale, pues nada. Ah, coño, mira, aquí está la cadena, vale. Mira, igual que cuando nos acercábamos al templo a salvar a Yuna. Yo esto se lo recuerdo muy fuerte, muy fuertes. A ver cómo están ahora. ¿Va a haber ñam ñam o no? No. De momento no va a haber ñam ñam. No. Ok, muy fuertes. Adiós. ¡Vamos! ¡Hostia, verdad! Verdad, no me acordaba de esto Bloqueo desactivado Ahora tengo que ir a este de aquí Me parece recordar Bueno Vamos muriendo poco a poco Vamos muriendo Ya solo me falta uno En teoría tiene que ser este de aquí Coño, esto no lo recordaba ¿Va a haber ñam ñam, chicos? Noel, ¿va a haber ñam ñam? Sí Coño, confeno Joder Ah, no De momento no Suerte que me lo he cargado Cuando me ha puesto freno, tío Aro Revitalia Espera, espera, espera Si estoy solo de los accesorios He abierto los accesorios a niveles inferiores Vale, bien, perfecto Accesorios Cuando queda... ¡Ah! ¡Cuando queda poco habité! ¡No! A ver, deja, a ver No la tengo Es que no la estoy usando No la tengo Es que no la estoy usando Ah, anillo de vigor Torre de Estado de Revitalia Es el anillo de vigor Vale Hace nada Bueno, si no recuerdo mal Tengo que bajar por... Por allí Putas torres de mierda El tiempo que me ha hecho perder allí Es impresionante Putas torres de mierda ¿Qué haces? Yuna... ¿Eres tonta? Joder, que fácil, tío Ah, un cofre Cofre, cofre, cofre Ganacia Bueno ¿Era por aquí? ¿O era por aquí? Noel, da igual el sitio por donde vaya No, no es igual Vale, es por el otro lado Vale, de acuerdo, nada No he preguntado nada No he preguntado nada No he preguntado nada Oh, oh, oh Se he quedado... Se he quedado solo Se he quedado solo Vale Vale, por aquí no... Ah, sí No sé que puedo subir, sí No sé, no sé... ¿Verdad? Es que puedo subir Más allá No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Hey! ¡Yuni! Esa esfera con tu sabes quién en ella, ¿no fue grabada aquí? ¡Sí! ¡Cierto! ¡Para tu cabeza fuera de las nubes y ¡muyela! Hay una conexión. Todo está conectado. Puedo sentirlo. Sí. ¿Ves? Me sonaba esto. Lo soy de otro lado. Es que me digo, ¿me suena de algo que hay aquí? ¿Una especie de balcón? Sí, 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 sí. Vale, aún tengo memoria. Ahora sí que podemos ir por el otro lado. Uno se sube por aquí. Y otro por aquí. Y ahora seguimos para adelante. Este compa ya está muerto. Pero aún no, le han avisado. No hay nada. 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 Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahora la he visto, la he visto, la he visto. Cora de Fénix. Me están dando muchas colas de Fénix últimamente, ¿eh? Creo que eso significa Que voy a morir pronto O sea Que va a haber Otra vez Hostia Vale Hostia Esto era muy lioso No me acuerdo Cómo Cómo lo tenía que hacer Buah Esto era muy lioso Bueno Mientras no me haga una petificación Estoy tranquilo A ver Hay algo más por aquí Que sea de De importancia Porque es que me tengo La última vez que me recuerdo Que digo ¿Me faltó algo? Y me quedé con las ganas Antimagia Bien, bien Rico, bien A ver Que puedes aprender Ahora Que sea de utilidad Lázaro Escudo Venga, va Skull, 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 skull No Yo me estoy perdiendo Te juro que me estoy perdiendo Ahora mismo estoy perdido Vale Vale No sé ni Onde vengo Ni a dónde voy Ni Y nada Y nada Y nada Vamos a ver No 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buah! ¡Bua! ¡Uy, turbo! ¡Turbo, turbo, 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 turbo! Vale, me he cargado antes ¿Por qué esto está sucediendo? Quiero que estuvieras aquí conmigo Gracias, Pain. Estabas bien. Tenemos que luchar, ¿verdad? No hay nada. Este cajón fue construido recientemente. ¿Crees que fue Vagnagon? No es real. ¿Cómo crees que se va? ¿Qué? ¿Dónde está Vagnagon? No está aquí. Debería que se murió en terror, sabiendo que yo llegué. No creo que así. Debo reportar a Nújiwúji por una vez. Chicos, recordar esto. No pierdas ningún detalle. Sí, boss. ¿Dónde está Vagnagon? ¿No era realmente aquí? ¿Esto no era como era? El calmado eterno. No puedo sentirlo cruzando, caer, fuera de debajo de nuestros pies. ¡Yona! ¡Estamos en Supertutu! ¡Vale a Celcius! ¡A la diosa! Vamos allá. Fin del capítulo 2. Empezamos con el 3. Os lloró de Jarekia. Una historia extra. Bien. Me lo quedo. Me lo quedo. Me lo quedo. Me lo quedo. Sí.